En fin, dejamos nuestro país y nos vamos a España, nos vamos a Mallorca. Allí está, paso a leer el nombre, Miguel Ángel Gómez Rebollo. ¿Cómo estás Miguel? Bien, bien. Tengo entendido que sos el dueño... Gusto de hablar con ustedes. Lo mismo digo, y más sabiendo que sos el dueño de un restaurante que se llama El Cuerno Tapas. Tenemos muchas ganas de ser amigos tuyos, Miguel. Muy bien, sí. Sí, lastimosamente porque ahora, sí, te cuento, tenemos el negocio cerrado de momento. Todavía no hemos podido abrir tras el tema de la cuarentena. Sí, porque dependemos mucho del turismo y todavía no acaba de llegar el tan ansiado turismo. Con lo cual, pues nos estamos viendo la necesidad de mantener cerrado porque si no, los gastos nos superarán y no podremos mantener los negocios. Y así estamos, pues muchísimos de los empresarios de aquí. Claro, bueno, para que tengas idea, Miguel, en la Argentina recién estábamos la noticia, ¿no? Que más o menos el 70% de personas que tienen hoteles y restaurantes y bares están evaluando la posibilidad de una quiebra. O sea que la situación la entendemos a la perfección. Pero la buena noticia para ustedes es que ya en gran parte de la España continental, por así decir, están en la última fase de la nueva normalidad. Tengo entendido que a Mallorca esto va a llegar dentro de poquito, ¿no? No, estamos ya en la nueva normalidad. Ah, ya están. ¿Y por qué no abriste todavía? Sí. Porque lo que no habían hecho era abrir el tráfico aéreo, es decir, los aeropuertos, tanto así como los cruceros, los cruceros transatlánticos que llegan, estaban suspendidos hasta ahora. Lo único que había era un plan piloto que el gobierno de aquí realizó para recibir algunos vuelos desde Alemania y probar que no hubiese contagios. Ah, ok. Que hasta el momento ha funcionado bien, hasta el momento. Es decir que, claro, abrieron pero le faltan los clientes porque son una isla. Sí, sí, o sea... Entiendo. Sí, paseas por la ciudad de Palma o así como por las zonas de costa y es triste porque se ve todo vacío, todo cerrado todavía. O sea, falta, falta mucha gente que en estas fechas, en cualquier otro año, ya estaría lleno esto de personas. Miguel Ángel, buenos días. Sofía, gustamente lo saluda. Tenemos que tener paciencia. Quería saber si el gobierno los ayudó de alguna manera. Aquí tenemos el ATP, que es una asistencia al trabajo y la producción, por la cual el gobierno paga el 50% de los salarios de los empleados. No sé si allí hubo algún tipo de estrategia similar o que hicieron. Sí, sí. Aquí, por suerte, a las pequeñas empresas y medianas empresas, en general, bueno, les dieron un... lo que se llama ERTE, que es un expediente de regulación de empleo temporal. Miguel, tenemos un intruso atrás tuyo, ¿eh? Perdón que te interrumpa, pero... Sí, es... La tele es imagen y nadie te va a estar escuchando si vemos ese niño. ¿Es tu hijo? Mi pequeño. Ay, qué lindo nene. Por favor. No, está bien. Está bien. Lo peor que puedo hacer es ignorarlo, porque no tendría sentido. Ya. Estamos todos mirando de vacancia ahí. Perdón, nos decías. Quiero participar. Está muy bien, está muy bien. Perdón, ¿qué nos decías? Perdón, sí, sí. Bueno, entonces nos explicaba. Surgieron los ERTEs que, por decreto, el gobierno dio para las empresas medianas y pequeñas, en las cuales, pues, tus empleados pasan como a estar en una situación de desempleo y el gobierno les paga un porcentaje de sus salarios, ¿no? Un porcentaje elevado, que es el 80%, aproximadamente. De manera que nosotros, las pequeñas empresas, no tenemos que hacernos cargo de mantener a este número de empleados, que en el caso nuestro, por ejemplo, puede ser entre 10 personas. Con lo cual, nuestros negocios, prácticamente en tres meses de cuarentena, se habrían ido a la ruina, ¿no? Claro. Otra cosa es que las ayudas a nosotros, en el caso mío, como autónomo y mucha gente que está en la situación como yo, no recibimos ayuda. Nosotros tenemos que costear o negociar con los propietarios el gasto de los alquileres, el pago de la luz, el gas, el agua y todo lo demás, o conseguir unos mínimos. Pero es duro, ¿eh? Te damos tres meses, en los cuales, pues, nos ha costado mucho dinero mantener las empresas cerradas, los negocios cerrados, a pesar de las ayudas gubernamentales. Me imagino. Esa es la verdad. Miguel, mientras conversamos con vos, no solamente vimos a tu hijo, muy bonito, también estamos viendo tu Instagram, o el Instagram, en realidad, del local, es elcuertotapastodjunto. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Bueno, nosotros precisamos, primero, salir de la cuarentena, porque en la ciudad de Buenos Aires estamos complicados. Segundo, que abran las fronteras para poder viajar. Y tercero, que baje el dólar y el euro. O sea, cuando se den las tres cosas, Miguel, vamos a ir para allá y vamos a conocer de primera mano este lugar que estamos viendo por Instagram. Es hermoso, ¿eh? Ojalá, ojalá pronto podamos. Además, hemos recibido durante estos años mucho público también de Argentina. Claro. Especialmente en el mes de agosto, cuando tenemos las regatas de la Copa de Vela y viene mucha gente, porque hay muy buenos regatistas en Argentina. En fin, que tenemos muchos conocidos y público de allá que le gusta disfrutar de nuestra oferta gastronómica. Pero, ¿quién no, Miguel? Con esos paisajes que estamos viendo, aparte de Mallorca, mamita. Bueno, en fin, te agradezco mucho tu tiempo, ¿eh? Y nos alegramos que ya estén saliendo y que estén volviendo a la normalidad, aunque le llamemos nueva normalidad, porque habrá que convivir con el virus hasta que esté la vacuna. Gracias, Miguel, por tu tiempo. Sí. Bueno, pues encantado y un abrazo a todos. Bueno, un abrazo para Miguel también. Bueno, recién hablábamos, ¿no? De que van a ir a Mallorca. Decían muchos argentinos, sí, en el 1 a 1. Yo pensaba que en el 1 a 1 juntaba un aguinaldo y tenés meses de ahorro y te ibas al peor hotel de Roma, pero ibas. Qué locura, ¿no? Qué país hermoso que tenemos, ¿no? En ese sentido. Bueno, para volver a Mallorca andás a ver...